Me rasco el bigote Me pico el bigote y me rasco que pasa No me gustan las pintas del lado derecho Mira al otro haciendo yoga Mira Yo soy el único serio en el equipo Tú vas de rapero No sé por qué Kunior yo te imagino la vida real así Es que soy así Bueno yo tengo más pelo Ellos pusieron todo listo y nosotros aquí como que Algún día le darán a Loma Hablando de personajes Dale tuña puñetera a veces por favor Loma que está pensando mucho Está viendo Ya está Podemos darle ¿Vais a defender los dos ahora? A full Entonces yo voy a atacar Tengo que hacer aquí ajuste porque esto me está Yo sería soldado Pero no hay ningún soldado Sí, ¿no? Sí, un soldado fumado A ver Vamos a tumbar un pedazo de esta torre para que nos den mil cubos Estoy intentando buscar la configuración Estoy intentando buscar la configuración Fueras ¿Cómo está la pantalla completa? Mira tu hecho No, 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 no Desde aquí De donde estoy empezando yo Te voy a mostrar el excelente lugar para que ataces Cogemos cubos pues A ver Mira Pati, ¿me ves? Mira a ver Ok, mira donde estoy mirando Tú te pones allá arriba ¿Qué? Encuentra la manera para subir allá Allá Ubícate para Capturar al enemigo Es el mejor lugar para atacar Ubícate, chica Ok Chico Estoy ubicatada Ubícate Mira Pongo un muro desde aquí Mira Aquí Aquí Desde aquí Qué susto me he dicho Te lo juro Te he visto al igual Con esas garras Digo yo Que me atacan o vendo Qué susto me dio Todavía no ha pasado el tiempo Pero hasta arriba, ¿no? Subo, ¿no? Sí, sí, hasta arriba, hasta arriba Con confianza, chicos Tú sabes He hecho igualmente, Pati En plan, pues pones Un jueguito por aquí O sea, para cubrir Sí Lo que iba a hacer Estaba echando un vistazo A ver cómo tenía perspectiva Si te Hazte una especie de muro, Pati Hazte una especie de muro Ya, ya Una barricada Pone escalera Ajá, exacto Barricada ¿Dónde hay vida? Yo sé un cuarto de vida Pues aquí no A mí cabrón Esquilo vida Coño Puedes dejar el PC Y empieza otro Jajajajaja Qué cabrón Qué maravado Todo para todo No, mentira Qué carajo Es que parezco a mi madre Estoy poniendo doble muro aquí Para que el que venga Que... Está peconé Esto te déjame subir No Ya voy, Pati A ponerte la munición Cabrón Perdón Perdón, perdón, perdón No, no partas eso, eh Pati ¿Por qué? Esto No, esto Que tengo aquí Ah, no, no, no Eso no Y aquí Y aquí Perfecto Uff No sé ni pueden subirme Mira, perdón ¿Viste la escalera que ya está ahí? Madre mía Pero como ha saltado hasta ahí Un ninja Madre que... Que niña tiene la habilidad de teleportarse Mierda A ver Qué fuertes, qué fuertes Ahora, ¿Ves? ¿Pati? Sí Te ha sido el quito, culo Sí, ahora me pongo aquí otro totem Pero esto no tiene... Madre mía Parte de ese de allí, Pati Ajá, pártelo ¿Eh? Parte de ese totem ese que tenía allí, pártelo Esto es todo difícil, eh, Franco Ya no está, ya no está Con la sensibilidad que tengo yo Pfff Sensible Por menos Llámadme sensible Ah, Pati, mira aquí Tienes aquí la demolición Escondido aquí ¿Cómo lo cojo? ¿Cómo se coge? No, no, está cerca ya lo tienes Ah, vale Ya te va echando las burbujillas esas, ¿no? Sí Ok Hijo de puta Me va a todo un flanco Esa boca Sí, esto no me gusta Esto no me gusta Capitán América América es decir, es una película, ¿no? Sí, sí No ha dicho nada sobre que ha dicho que me calle la boca No, ha dicho esa boca Eh, soldado, te lo dejé blandito, eh Sí, lo sé Y yo lo maté bien a gusto Estas escaleritas no me ayudan en nada Vaya, por Dios Yo lo voy ablandando los bichos a soldados, ¿sabes? Desde aquí Mira que te dispara a los pies Yo que de torreta, colega Ya, yo me la he cargado yo Le he tirado dinamita desde arriba Estoy viendo a uno desde aquí, desde el tejado Hostia, ¿qué carajo es eso, tío? Se me ha reventado Bueno, la he tirado pardísima Sí, sí, la he tirado pardísima A mí este de francotirador no me gusta, tío Se mueve todo rápido Tiene más tiempo apuntar No tiene mira ni nada Aléjate, Lomas, aléjate, aléjate ¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado? Eso Eso es que ya puede poner Que se la estamos riendo, vamos Aparecer Y yo aquí para Y ahora, soldado, dame un momentito y me cargo la otra torreta, ¿vale? Sí, eh Yo mientras tanto le distraigo Ahora, ahora, ahora me encargo yo de esa torreta Eso tembló es lo de las producciones que tomamos por producciones He aprendido yo que esto es lo mejor para destruir la torreta Tan, 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 tan Uy, me han matado Tú que ibas con la música toda épica Eh, 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 va uno por el agua Se mete por deba- Se mete por el agua Kuner, seguro que te la encuentras Sí, sí, ahí lo veo ya Voy pa' allá ¡Hola, attacker! Me lo voy a cargar, eh Esa está dando mucha vuelta Soldado, en breve Tenemos que cargarnos los... A ver, tres, dos, dos ¡Pumba! Pero ese está dando la vuelta el año, eh Ay, sobrevivió una, espérate Ese ingenio está muy tocado Ahí está, muy bien, pati, muy bien Oye, ¿en serio está atacando el núcleo a núcleo? Eh, que me disparan Ahora me cargo la torreta Y ya no tienen, eh Yo qué tiraco, tío Espérate... No hay segundos, soldado ¿Vale? ¡Guau! Ah, sí, tranquilo ¿Quién me la ha quitado? Yo Buen rollo Que me lo veo en el melotón En esta partida, tío Están robando todo, eh Hasta el dinero, tío ¿Pero por qué dinero? Dos dineros Cuidado, Lomas, cuidado Aléjate, aléjate No, tío Pero no me tienes mortero, tío ¿Qué manía? Una caja Está cayendo una caja No, tío Para mí es más cagada eso, soldado ¡Bah! ¡Ay, ay, ay! No veo a nadie Es mejor cerrarse de soldado, tío Sí Aférrate a la vida Ahí está, la tomé Me da pena destruirles el generador este ¿Por qué? Porque lo estoy dejando muy fácil Cárgatelo, anda, cárgatelo Vale ¿Dónde están? No sé Que sufran No salen Me parece que están muertos ya ¿Qué están tratando de defender? ¿Están en sus bases ya? O sea, allí en la base, entonces Sí, están en sus bases Y me los roban Alguien hizo aquí un caminito, ¿no? Déjame, déjame, espado No sé si bajar Me estás quitando la vida de esas cosas, ¿eh? Claro, claro Sí, aquí está Aquí ya me cargo yo Ve, pati Al ataque Mil cubos más Pues yo no sé qué hacer con tantas torretas ya Cuidado, granada Tengo explosión Claro, estoy tan confiado que voy para allá también ¿Pero dónde están ellos, tío? ¿En serio? Están defendiendo ahí el último lo que le queda Anda, abandonando el juego 2 No, no, no No, 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 están muertos No, no, abandonad ¿Está de ahí? Este es su... Pues no te cierres, no te cierres Ya han abandonado ya No te cierres, soldado No te cierres Ah, pues os mato Y me tiene que matar a mí, tío Yo no creo... Pues os mato No creo no, lavadora La lavadora va a morir La lavadora va a morir Lo voy a robar, lo voy a robar No me lo robes Es mía la lavadora Mío Mierda ¿Qué dices, tío? Estaba... Era la lavadora mía Alguien tenía que darle Estaba dando a centrifugado Y todos muertos, eh Unicorn Zombie Apocalypse ¡Suscríbete al canal!